Buenas, hola Lore, hola, Maca, hola todas, están todas sin cámara hoy, hola yo no tengo cámara, buenas tardes, hola, hola, estaba configurando todas las cosas, hola, hola, qué lindo, me encanta esto, les gustó la sorpresa de que estamos todas juntas, qué lindo, qué lindo vernos todas, por favor. A ver, yo estoy mirando si entraron todas las profes. ¿Mari, vos ves si está caro? Ahí te digo. Talese que no. Bueno, ya va a entrar, ella estaba trabajando hasta hace un ratitín, nada más, pero bueno, la idea de hoy, ya la vamos a dejar a ella que presente y todo eso, pero solo contarles que la idea de hoy es que sea un Zoom cortito, poderoso, en equipo y que nos motive para los días que quedan del cierre de mes. ¿Les parece bien? Hola, Dani, qué lindo te queda ese suéter, me encanta. Gracias. Sí, ¿saben qué? Quiero decirles a Dani Gómez y a Dani Kyle que las veo a las dos juntas y las dos tienen un suéter divino. A verlas, no las estoy viendo. Ahora nos vemos. Hola, Dani. Ay, justo me entró una llamada, no sé si se me cortó. No, no, no se cortó. ¿Vos me escuchás, Mari? Sí, 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 se te escucha perfecto, se te escucha, Maka. Se escucha bien, se escucha bien. Me parece que ella no nos escucha a nosotros. Me parece que se le corta, ¿no? Sí, sí, como que se queda congelada de a ratos. Me entró una llamada, perdón. Ah. Bueno, espero que no vuelva a entrar otra porque se me desconfigura todo. Bueno, ya que estamos acá, déjenme que les quiero dar un aplauso a una de las que recién mencioné. Dani Gómez, nueva directora del mes. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias, chicas. ¡Qué linda! ¡Lore, vos querés contar quién es Dani Gómez! Dani Gómez es mi hermana. Mi hermana menor, yo soy del medio, tengo un hermano mayor, y la más pequeña es Dani, mi hermanita. Yo me inicio en octubre del 2019, te acordarás, Maka, porque fue muy emblemático. Y Dani se incorpora conmigo, en mi equipo, en febrero, así que a los muy poquitos meses de haber comenzado. Y hemos hecho, bueno, me acompañó en todo mi calificación y en lo que va este año de directora, y cumplo a fin de mes mi año, mi primer aniversario de Mary Kay como directora. Y el regalito es Dani, directora, mi hijita, mi hijita, me hace convertir en directora senior. ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué tal ese regalo de aniversario? Por favor, entiendo la hermana menor. No, no, no. Trenerlo esto. Bueno, chicas, como hoy prometimos que iba a ser cortito, cortito, y el Zoom dura 40 minutos y se corta. Vi que ya entró Caro, así que si te parece Caro, ¿querés arrancar? Hola, ¿cómo están? Hola, Caro. Hola. Bueno, chicas, bienvenidas a todas. Les agradezco a todas las vires por estar. Tenía la necesidad de hacer el Zoom por una cuestión de que todas a fin de mes a veces nos encontramos en una situación en cual nos desinflamos, nos desmotivamos o baja el entusiasmo, ¿sí? No el entusiasmo, la motivación. Entonces, con las vires preparamos algo para que ustedes sepan y conozcan qué es lo que permanentemente nos tiene a nosotras con el entusiasmo al 100%. Tiene que ver con 12 disparadores, ¿sí? ¿Quieres un mate más? ¿Tienen silenciado los micrófonos, chica? ¿Qué llaman más? Tiene que ver con 12 disparadores creativos, ¿sí? Que vamos a trabajar hoy, cada una de las vires le vamos a dar nuestro punto de vista respecto de eso. Algo que nunca tenemos que olvidar, ¿cuál es nuestra misión, sí? Como mujeres Mary Kay, que somos encargadas, ¿sí? De mejorar la vida de personas y la de las familias en todo el mundo. Así que vamos con el... Esos son los 12 disparadores creativos que vamos a trabajar hoy, ¿sí, chicas? No hay problema, Damiana, te perdonamos. Así que vamos con el primer disparador, que es la letra D. Tiene que ver con diviértanse, chicas. Mary Kay no es algo que les tiene que generar mucho estrés. Me ha pasado a mí en particular que tengo chicas que por ahí se estresan demasiado haciendo Mary Kay o les genera una presión extra y no es la idea. La idea con Mary Kay es que ustedes tengan tiempo planificado y de calidad para Mary Kay, que se diviertan con ustedes por ahí aprendiendo como yo a maquillarse, que no sé. Entonces por ahí uno al maquillarse es como que les sale la niñez y empezamos a divertirnos con nosotras mismas y a divertirnos con los demás, ¿sí? Si bien ahora nosotras no podemos hacer sesiones, podemos divertirnos igualmente en un shopping virtual, por ejemplo. Cuando hacemos un shopping tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo con entusiasmo y tenemos que disfrutarlo, ¿sí? Hacer un shopping no tiene que generar en mí presión, malestar, nervios. Es algo que, chicas, o sea, no nos pasa nada si va mal el shopping. Si va mal lo hacemos de nuevo, vemos en qué fallamos y volvemos a trabajar en esos detalles. Pero no hay que tener miedo a nada, hay que divertirse porque Mary Kay es para pasarla bien. Bien, la I. La I significa inviten, inicien, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Yo a muchas de las chicas le digo que Mary Kay, si bien hay chicas que quieren entrar y solamente ser consultoras, que piensen siempre en que hay alguien, ¿sí? De nuestro entorno que seguramente nos agradecería muchísimo si le damos la oportunidad a Mary Kay. Si bien uno no quiere hacer la carrera a veces, tiene que invitar, ¿sí? Presentar a Mary Kay y también invitar a la otra persona y darle la oportunidad de Mary Kay. ¿Por qué? Porque capaz que a esa persona le podemos cambiar la vida y capaz que esa persona viene como un cohete y nos hace despertar y nos hace ver que está muy buena la oportunidad Mary Kay. Tengo muchas chicas que por ahí no quieren hacer la carrera comercial, pero invitan gente, inician gente, son futuras directoras, entonces trabajan sobre las dos piernas de Mary Kay, que es hacer mi venta personal y también tener inicios, cinco inicios activos, entonces ellas como mantienen constantes cinco chicas activas, mes a mes cobran su bonificación. Tengo un caso de una chica que se llama Valeria Necesitadora en el grupo, que es hija de Vivi, que ella me dijo, yo no tengo plata para mantener el negocio, entonces quiero tener esas cinco personas activas para poder hacer que circule mi plata y tener esa bonificación, más lo que yo pueda poner, hacer que el negocio empiece a funcionar. Y ella trabajó para eso, se puso la meta en la cabeza y lo logró. No pudo iniciar a cinco personas para tener cinco calificados, tuvo que iniciar a nueve, ¿sí? Esto es un negocio de abundancia y no siempre nos van a decir que sí. Entonces hay que trabajar, compartir e iniciar, chicas, mucho inicio. ¿El que sigue, Maca? ¡Sueñen! Bueno, esto es algo súper importante. Yo soy una persona que me mantengo constantemente entusiasmada porque en este preciso momento estoy construyendo mi casa. Yo a este lugar lo soñé hace muchísimo tiempo y hoy lo estoy haciendo realidad. Algo que me encanta es que yo soñaba con esta cocina que tengo ahora, la soñé y la pude hacer gracias a Medicaid. No tuve que ir a comprar lo que me alcanzaba, fui a comprar lo que quería, ¿sí? Antes compraba lo que podía. Bueno, ahora compro lo que quiero, ¿sí? Entonces atrévanse a soñar, trabajen para eso, ¿sí? Trabajen todo el tiempo en sus sueños, pónganle meta, ¿sí? Porque el éxito comienza con un sueño. Mi éxito comenzó con un sueño, por tener mi casa, construirla, y de ahí se fue dando todo dentro de Medicaid para poder concretar, ¿sí? Y como dice Medicaid ahí, un sueño es solamente un deseo hasta que te propones convertirlo en una meta. Gracias. ¡Genia! ¡Sigue, Vale! Hola. ¿Me escuchan? ¡Sí! Buenísimo, puse los datos por las dudas y por si acaso, pues ya sabemos lo que puede suceder. Ya hemos tenido esa experiencia. ¡Ay, viento! Bueno, hola chicas, hola a todas, ¿cómo están? Espero que espectacular con este tremendo cierre de mes que nos espera. Bueno, ¿qué les voy a decir yo? Prueben. El obtener un gran logro requiere de mucha perseverancia. ¿O no? Si nosotras probamos algo una vez nos salió y tiramos la toalla, realmente no vamos a llegar nunca muy lejos, y ¿a dónde es lo principal que no vamos a llegar? a cumplir nuestros sueños, que es de lo que hablaba recién Caro, y yo soy una soñera empedernida, y sé que todos los sueños se pueden hacer realidad, y yo voy por mis sueños, y los de la gente que me acompaña, que me quiere seguir, y me encanta poder ayudar a cumplir esos sueños. Bueno, nosotras, no les vamos a decir nada que no hayan escuchado, nada que no sepan, pero la perseverancia, chicas, busquemos gente, llamemos gente, y este es un negocio de muchísima gente, lo dice todo el mundo, y porque es real, y si nosotras le decimos, hagan 10 llamados diarios, y ustedes dicen, voy a probar, bueno, hoy hice 5, no hice 10, mañana veo, y mañana hice 4, no llegué a hacer más, pero bueno, mañana veo, vamos a estar siempre en el mañana veo, y el mañana se nos va pasando, y se nos van pasando, esos sueños empiezan como a decaer, y ahí empezamos a perder nuestra energía hacia lo que realmente queremos, y lo que realmente nos mantiene totalmente en pie. Si tienen tiempo, también, pónganse a pensar y a buscar cuál es su mayor sueño. No todo el mundo tiene bien en claro cuál es su mayor sueño. Yo voy soñando continuamente, continuamente, cuando llego a uno ya tengo pensado el otro, y así voy por la vida, y realmente vale la pena, vale la pena realmente soñar. Así que prueben primero en encontrar su verdadero sueño, y vayan por ellos, y hagan caso, no somos maestras ciruelas, pero hagan caso, porque ya pasamos por todo esto, realmente. Acá el segundo, animarse. Ay, estos dos están como que reunidos, ¿no? Porque animate a soñar, animate a soñar. Miren lo que dice ahí, la vida comienza al final de tu zona de confort. Quienes me conocen saben que yo opino que la zona de confort es la verdadera zona de inconfort, porque en nuestra zona de confort lo que no tenemos es nada que nos conforme, nada que nos haga sentir bien. Cuando nos dice, estás en la zona de confort, realmente es porque estamos en el lugar que no queremos estar, en donde no soñamos estar. Entonces, en realidad salgamos de la zona de inconfort, para encontrar nuestro verdadero confort, lo que nos va a llevar a cada día estar mejor con nosotras mismas, con el resto, y cada vez más cerquita de nuestros sueños. Y yo estoy convencida de que una mujer puede hacer todo lo que se nos ocurra, lo que se nos ocurra, todo lo que querramos lo podemos hacer porque no nos frena nada, nada, así que chicas, se termina agosto y se termina con todo, y si todavía no lo pensaron, piénsenlo ahora, que agosto se termina con el comienzo de nuestros sueños. Ahora sí, Macá. Espectacular, espectacular. Para seguir con la palabra disparador, a mí me toca la letra R de repasen, repasemos, como ustedes quieran decirlo, pero esto es hacer un plan, un plan que incluya pasos a seguir, y esto para mí es importantísimo, un plan que se pueda dividir en pasos más chicos. ¿Cuántas veces les hablamos de esto? Para mí, incontables. O sea, nos encanta decir, busquemos una meta grande y dividámoslo en pasos más chicos. ¿Solamente porque eso es un refrán que queda lindo? No, porque es la única manera de que el sueño del que les habló Caro, del que les habló Vale, se pueda convertir en una meta. Para que ese sueño sea una meta, tiene que tener una fecha, un tope, como una fecha de vencimiento. Y entonces, esa meta tenemos que poder dividirla en pasos más pequeños. Les voy a contar algo, las directoras nacionales planifican todo su año. Las directoras planificamos nuestro semestre o nuestro trimestre, de acuerdo a lo que queramos conseguir. Las líderes tienen que planificar también sus trimestres, y las consultoras tienen que planificar sí o sí su mes. ¿Quiere decir que las demás no planifiquemos nuestro mes? Obvio que no. Todas debemos planificar el mes, pero después dividirlo en semanas y después dividirlo también en meses. Quiero darle unos consejitos que a mí en lo personal me ayudaron, porque yo soy una mujer muy desorganizada, y en este negocio hay que organizarse. ¿Sí? O sea, lo positivo es que no hace falta que hagamos cambios sumamente bruscos, se puede, y se puede ir haciendo para mejorar. Por ejemplo, Mary que decía que todas las noches debemos anotar las seis cosas más importantes que tenemos que hacer al día siguiente. ¿Y saben qué? Al día siguiente, cuando se levanten, miren esa lista y comiencen por la que menos les gusta, por la que más miedo les da, por esa, la más fea. Si no les gusta llamar por teléfono, arranquen por esa. Una vez que terminen, van a sentir un alivio y van a terminar con las siguientes actividades más relajadas. Otra de las cosas, obviamente, es utilizar la agenda. La agenda tiene que ser nuestra aliada. Además, es tan lindo después tachar la agenda, decir, lo logré, es espectacular. Tachar, aprender a no postergar. ¿Sí? Muchas veces decimos, como dijo Vale, bueno, lo hago después. Ladire me dijo que haga diez llamados, pero en realidad hoy hago cuatro y mañana repongo lo otro. No, chicas, si lo postergamos, no lo hacemos. Otra cosa que nos va a ayudar en la organización es levantarnos más temprano. Y les dice alguien que ama dormir y que si por mí fuera, me levantaría todos los días a las once de la mañana, pero mi sueño es muy grande. Y si me levanto a las once de la mañana, no voy a estar dando mi cien por ciento para cumplir mi sueño. Así que eso me mantiene entusiasmada. Arreglarme para comenzar a trabajar me cambia la autoestima, me hace sentir segura, y que aunque hable por teléfono, transmita esa seguridad por cómo me veo. No subestimemos el arreglo personal. Y por otro lado, también delegar lo que haga falta. Obviamente que puedo lograr todo lo que me proponga, pero si tengo alguna persona que me pueda ayudar con algunas cosas delegables, tomemos esa ayuda. Y ponerme también límite de tiempos. Si digo, hoy quiero hacer cinco llamados para las siete de la tarde, para las siete de la tarde cumplir con eso. Paso a la siguiente letra, que es ayuden. Y esta parte, obviamente, que me encanta, dice, el dar es una de las mayores alegrías de la vida, y amo que Mary Kay sea un negocio, obviamente que es un negocio, nos encantan los números, nos encantan los reportes, nos encanta ganar plata, no está mal querer ganar plata, amiguémosnos con el dinero, pero sepamos que algo que caracteriza a Mary Kay es que es una empresa del corazón. Por lo tanto, todo lo que hagamos desde el corazón, y con buenas intenciones, nos va a dar mucho mejor resultado. ¿Lore? Sí, bueno, hoy me toca la palabra disparador, que es despertar. Ahora, como ahí bien dice, la confianza en ti mismo es tan importante como el creer que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Yo digo, es decir, la confianza, ¿cómo voy ganando confianza? Como decía Maka, voy empezando a hacer poco a poco y paso a paso. Si no tengo la suficiente confianza para hacer los llamados telefónicos o para hacer las primeras entrevistas, es comenzar de a poco y ir ganando esa confianza en uno mismo. Al ir viendo los resultados, vamos a ir creyendo en nosotras. Y poder lograr cualquier cosa es, a veces creemos cosas imposibles y que no están a nuestro alcance. Pero en realidad, tenemos que visualizarlas e ir construyendo, como bien decía Maka, un plan para poder lograrlas. Esa palabra que dice ahí, eres increíble, está buenísima en el sentido de poder decirlas a las otras personas y decirnos a nosotras mismas. Es actitud positiva, chicas. Porque cuando yo me tomo las cosas con una actitud positiva, es cuando realmente voy a tener resultados positivos. Si yo voy por la vida diciendo, esto no me va a salir, esto otro no me va a salir, ya me mentalizo que eso no va a resultar. Entonces, confianza positiva en uno mismo. Y la siguiente, el observar. A veces notamos que ciertas cosas no nos salen como a nosotros nos gustaría. Pero para eso tenemos incluso a la iniciadora, a nuestra iniciadora o la directora, o la directora nacional, que podemos tomar de ella aquello que nos pueda servir para hacer crecer nuestro negocio. Si algo no nos sale o nos sentimos trabadas, podemos acudir y preguntarles cómo hicieron ellas para poder obtener esos resultados. Eso es sumamente válido. Y también está al alcance de todas, porque todas tenemos a nuestro lado alguien que nos puede ofrecer esa ayuda. Bueno, a mí me tocan los tres disparadores, los tres últimos. Vamos, Maca, la R, porfis. No la pise, pero ahí va. Va más tento. Dale. No sé qué tiene la pampa, pero bueno. Vale y Maca, no sé. Bueno, el disparador que me tocó es relacionarse. Miren lo que dice acá. Con respeto y reconocimiento. Recuerdan que una de las cosas fundamentales que Mary Kay nos planteó es sentir que en cada persona hay un cartel que dice hazme sentir importante. Eso es importantísimo para este negocio. Este negocio se trata de motivación, se trata de creer en la autoestima de la gente y hacer que la autoestima de las personas esté cada vez mejor. Es algo, una de las características de Mary Kay que me encanta porque no solamente tenemos reconocimientos monetarios que son buenísimos, por supuesto, sino que entre lo que aprendemos a cuidarnos la piel, maquillaje y demás, más cómo nos hacen sentir importante, eso es genial. Y si yo lo voy practicando desde mis propias clases de belleza, mis sesiones virtuales o como sea que yo contacte con la gente, me va a salir mucho más fácil cuando yo tenga un equipo de trabajo. Y el sistema de capacitación Mary Kay. Chicas, o sea, tenemos todo en la página. Tenemos el curso de iniciadora, curso de color, curso de cuidados de la piel. Tenemos un montón de cosas en la parte de nuevas consultoras. Tenemos todo lo necesario para poder salir adelante con este negocio. Así que, no nos centremos en depender de nuestra iniciadora o depender de alguien para que me vaya bien. Nosotras podemos capacitarnos, podemos hacer miles de actividades que están ahí planteadas para que cada vez nos salga mejor esto de las sesiones y nuestros resultados, por supuesto, sean mejores. El siguiente disparador es la E de explicar los beneficios. ¿Por qué hacer hincapié en explicar los beneficios que tiene Mary Kay? Porque no sabemos primero, la persona que tenemos adelante, qué es lo que le va a interesar. Si le va a interesar el dinero, el reconocimiento, como dijimos, el desarrollo personal y profesional. Porque ustedes presten atención que acá no solamente aprendemos de productos de cosmética. Algo que estoy aprendiendo estos días es la paciencia, chicas. Aprendemos de todo. Aprendemos la paciencia. Aprendemos cosas de psicología. Aprendemos, porque tratamos con personas, entonces cosas de psicología. Aprendemos sobre números y cómo manejar nuestro negocio independiente. Hay miles de cosas idearias las cuales podemos llevar adelante en este negocio. Después también el uso del autoprofesional. Ya sabemos que Carito y Forteza y ahora está calificando Estrella Pampa y Joaquinas. Todas tenemos la eco. Y Lore, Lore, ¿ya llegaste? Espartanas, ¿llegaron? Ahí, ahí, de tener la eco. ¡Bravo! Bueno, tenemos la posibilidad y es real, chicas. Todas nosotras vamos por eso o la tenemos. Así que eso también es algo importantísimo para decir, porque no sabemos quién va a querer ir por estos beneficios. Y, obvio, lo principal y que todas podemos elegir cuándo trabajar, con quién trabajar y demás, y ser nuestro propio jefe. Ahora, si yo esto no se lo cuento a la posible iniciadora, o si no se lo cuento a mis consultoras, ellas no van a saber. ¿Cuántas veces las directoras principalmente, que tenemos capaz más tiempo en la empresa, cuántas veces nos topamos con gente que no sabe que Medicaid tiene estos beneficios? Que lo único que hace es vender productos y ganar sobre la venta de productos. Entonces, no le saquemos la oportunidad al otro de desarrollarse, no le saquemos la oportunidad al otro de estar en el lugar que estamos nosotras, o, si yo no quiero hacer la carrera, no pasa nada, pero el otro capaz sí, y capaz lo necesita. Así que abramos los ojos y expliquemos todos los beneficios. Y la última, que es la S, que es sorprender. Bien, la frase que está ahí dice, el primer paso es el más duro, hacer un compromiso contigo para ti mismo. Chicas, nosotros nos vamos a sorprender cuando veamos lo mucho que podemos alcanzar, a lo mucho que podemos llegar, a la cantidad de vidas que podemos cambiar, pero si empezamos hoy. Si no damos el primer paso, o en el paso que esté cada una, si no lo damos hoy, nunca vamos a ver esto, nunca lo vamos a sentir. Y les puedo asegurar que, una vez que lo transcurrimos, no creemos lo que estamos haciendo. Llega un momento que vos decís, ¡Wow! ¿Todo esto hice yo? Y realmente sí, pero ¿cómo? Compartiendo y trabajando en equipo, nunca sola, siempre acompañada, y dándole la misma oportunidad que yo tengo a las demás personas. Lo que yo quería recalcar, que todas estas letras que estuvimos viendo, todas estas ideas y demás, son de la palabra disparadores, que son los disparadores que nos van a ayudar a hacer que siempre nuestro entusiasmo esté allá arriba, y disfrutar. Algo que a mí me encantó de todos estos disparadores es disfrutar. Perdón. Les cuento que esta semana que pasó, tuve una semana complicada con mi familia, y Merikey está acá, Merikey, las chicas del equipo me sacaron adelante, las chicas del equipo Forteza, entre ellas se fueron ayudando, yo casi no estuve esta semana, y fíjense cómo nuestro negocio sigue. Entonces, si por ahí yo me tengo que dar un día de respiro, por algo personal, si tengo que, no sé, trabajar en otro trabajo y darme un día, dos días de descanso, chicas, démonos esos días que necesitamos, esas horas puede ser que necesitamos, pero empecemos con todo nuevamente. Tengamos fijo que esto es un gran negocio y una gran oportunidad que podamos compartir. Sí. Estabos, Carito. Muchas gracias, Abu. Hermosa. Bueno, chicas, la idea es que todas y cada una de ustedes se hagan esta pregunta y se la respondan ustedes mismas. ¿Estoy haciendo más para obtener más? Es algo muy importante, varias de las directoras estamos trabajando sobre el premio al crecimiento, ¿sí? Entonces ustedes fíjense si para obtener esos límites que quieren tener en este mes, están haciendo más para obtener eso. ¿Sí? La que sigue, Bisabú. Como lo que dijo mi abuela, ¿sí? Camina y el mundo caminará contigo, detente y el mundo seguirá caminando. Ella tiene la gracia de que tiene una unidad requete enorme, entonces si bien ella necesitó por un tema familiar estar unos días ausente, su equipo siguió caminando, y las chicas líderes que tiene ya en su equipo, que son unas genias todas y cada una de ellas, y trabajaron como equipo, se fueron solucionando los problemas, fueron respondiendo a las consultas de las chicas nuevas, y entonces ahí se vio verdaderamente la familia Forteza, cómo fue trabajando y ayudándola a ella, en este caso particular porque yo fui parte de eso, y me encanta, ¿sí? Así que esto es Mary Kay, esto es una familia y todas vamos para el mismo lado, caminamos todas juntas porque a mí me parece que cuando todas estamos en sintonía, y todas nos ganamos la camioneta, y todas festejamos los logros, es más lindo, ¿sí? Que una queda atrás y que no pueda festejar con nosotras. Así que bueno chicas, les queremos dar las gracias por haber estado en esto, ahí está el mondeo rosa, que es a todo lo que apuntamos nosotras, lo que más queremos, y el mensaje de Mary Kay, que dice ahí que no te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente te permita, recuerda, lo que creas lo puedes lograr. Hay algo muy importante que yo le quería decir, por ejemplo, es que cuando yo empecé en Mary Kay, por ahí no me permitía, supongamos que tenía para hacer mis 600 puntos justitos, y me metían 4 o 5 cosas más de pedido, ¿qué hacía yo? Me limitaba a eso. Y aprendí que eso no es así, que si yo tengo para meter 1.200, tengo que meter 1.200, 1.300, lo que fuera, tengo que meterlo. Porque el mes que viene es un mes nuevo, y hay que trabajar y producir, y empezar a generar desde cero ese mes, ¿sí? Yo trabajaba muy sobre, no, no, voy a iniciar 5 nomás, porque el otro me lo dejo para el otro mes, porque si no, no me va a alcanzar, y no, no. Hay que darlo todo hasta el último día, a las 23.59, ¿sí? Hasta el último día hay que trabajar. Para las DIQ especialmente, muchas por ahí no están, en los números que les gustaría estar, trabajen sobre eso, trabajen, chicas, porque les puedo decir que Cielo, que creo que está, como DIQ metió 20.000 puntos, y cobró una bonificación de 14.000 pesos. Hoy ella va a 12.000 puntos metidos, y va a cobrar en su cuenta más de 30.000 pesos. Entonces, fíjense en ustedes si esos números verdaderamente no funcionan, y si no ayudarían a su economía. Está genial, ¿sí? Así que a no postergar, nada. Yo le quiero hacer una pregunta a las VIRES. Chicas, ¿ustedes inician todos los días? ¿Puedo responder yo? No, no. Chicas, ¿ustedes hacen venta todos los días? No, no. Perfecto. ¿Lloran, ríen, están tristes y felices? Sí, todos los días, recontro bipolar. Perfecto. ¿A veces tienen baja energía? Sí. Perfecto. ¿Y a veces están eufóricas? Sí. Re. Para que vean que cada una de nuestras VIRES son personas de carne y hueso, que tienen sentimientos, y que tanto la consultora que recién empieza y se encuentra con muchísimas dificultades, nosotras, en nuestro nivel, también pasamos por cada uno de esos estadios permanentemente. ¿Pero qué nos diferencia? Que aprendemos, como dijo Mariela, tener paciencia, que es algo muy bueno, aprendemos a desarrollarnos, aprendemos a que tal vez, si tenemos muchos problemas de consultoras, no hacerlos propios para no bajar la energía, sino intentar solucionarlo para que esa consultora vuelva a la energía que tenemos nosotras y al entusiasmo. ¿Sí? Que eso es sumamente importante. Entonces, a mí, mi directora nacional, me enseñó a soñar, ¿sí? Permítanse soñar, como dijo Vale, todos los días sueñen con algo, yo lo estoy haciendo realidad, soy Felisa Mary Kay, y acá tengo a mi chiquita comiendo mandarina, y Sonia Pimera, ¡Hola, hola! ¡Hola, sí! ¡A mi este me habla mi mamá! Que es en la abundancia, ¿sí? Permítanse, como dijo hoy Maka, esto es un negocio de números, permítanse tener mucha plata cambiando vidas, haciendo algo que realmente les guste, ¿sí? Así que yo, invito a todas, a que la que sea VIP y está floja, a que termine bien de la mejor manera a que siga trabajando en eso y nosotras las DIRES, las que faltan ir por la ECO que le metan a full, a todo o nada chicas, a todo o nada, de esto se trata Mary Kay yo cierro, si alguna quiere dar un mensaje, todo suyo ¿Puedo? Algo que a mí me gusta ahora principalmente por algunos temitas que estamos viendo en Forteza algo que tenemos que tener en cuenta, yo soy números, así que ustedes van a escuchar de mi parte lo que es un negocio en serio, un negocio, chicas tenemos que invertir muchísima plata acá no, acá invertimos menos cualquier negocio tiene su margen de error, cualquier negocio tiene su margen de cosas que salen mal vamos a suponer un supermercado que tiene una heladera se cortó la luz y se pudre todo lo que está dentro, ¿y quién se hace cargo de eso? ¿el que me vendió la comida que estaba dentro de la heladera? ¿o yo? entonces pensemos que acá también somos humanos la empresa es humana y que vamos a tener muchísimos de problemas con pedidos y con cosas más todavía cuanto más gente seamos en el equipo ¿no? pero son problemas normales y naturales del éxito como dice Oscar fíjense que tenemos problemas pero por otro lado tenemos unos resultados increíbles ¿cuántas directoras van a salir este mes y el mes que viene de acá de este grupo? ¿cuántas futuras directoras? ¿cuántas DIQ? podemos esto y mucho más no nos bajoneemos por un pedido no nos bajoneemos por pavadas porque en realidad son pavadas entre lo grande que este negocio nos propone Genial Chicas se nos está por cortar el Zoom pero la verdad es que estoy feliz porque creo que pudimos dar el mensaje como queríamos y en manera especial quiero darle las gracias a Caro porque ella fue la ideóloga de este Zoom y no solo la ideóloga sino que preparó el power nos repartimos las tareas y eso es lo lindo de Mary Kay trabajar en equipo así que bueno les mandamos no sé si alguien más quiere decir algo quedan 30 segundos si no cerramos Chao Chao Gracias Chicas gracias por todo Gracias ¡Bien, cierre! Vamos a dar todo todo, todo nuestro 100% compromiso es con cada una ¡Dale! Besos Perfecto